Muy buenos días, muy muy bien, gracias. El Notable es un caballo que claro, viene de ganar en su última carrera, justamente ganó el Luis Vera Calderón, el Luis Vera Giannini. Era un lote que podríamos decir que era más fácil, entre comillas, comparándolo con los clásicos que había disputado anteriormente, sin embargo solamente ganó con lo justo. ¿Qué trabajo se le han hecho para poder sacarle mayor rendimiento a el Notable en esta competencia? Bueno, después de esos clásicos, de toda la campaña que ha cumplido de dos y tres años, que ha ganado los clásicos, que lo indicaba y que ha estado en otro figurando, tiene solamente una carrera mala, creo que fue en la quimia. Exacto, era el Tanteo Potrillo, porque era una pistola rosa. El Tanteo Potrillo, sí. Y él se ha preparado especialmente para esta carrera, llega muy bien y tenemos confianza, mucha confianza en él, en la conducción de Oscar Ulloa, que lo conoce bastante, así que esperemos que esté en la pelea, como lo ha estado en la gran mayoría de su carrera. Claro. Además, quería preguntarle respecto a la partida número uno. Sabemos que el Notable es un caballo que viene bastante atrás, sin embargo, ahora con la partida número uno va a tener que dejar que su jinete, Oscar Ulloa, que bien lo conoce, que los caballos salgan adelante y él poder acomodarse desde atrás. ¿Crees que sea algún problema aquello para él? No, no, no creo, como le digo, no ocurre un muy buen jinete, jinete que ha estado, pero en la primera línea de los grupos, uno este año. Y, bueno, tenemos toda la confianza en el Notable y en la conducción que le puede dar Oscar Ulloa. Como les decía, el caballo se ha preparado especialmente para esta carrera, llega en excelente forma y, bueno, tienen un poco de suerte para correr una carrera sin contratiempo, a pesar de la partida número uno, y que tendrá que sortear de muy buena forma el jinete. Claro, y además, bueno, también felicitarlo porque usted ha sido el ganador de las dos últimas ediciones del San Leyer junto a Caso Cerrado y a Coconoto y también por distanciamiento, así que aprovecho de felicitarlo por eso y le deseo mucha suerte a usted y a su equipo para este día sábado. Muchas gracias, bueno, y esperemos que pueda ser la tercera. Por supuesto. De todas maneras. Gracias a usted. Muchas gracias, don Carlos, le agradezco por su tiempo.